Empezamos a identificar la falta de un proyecto de vida claro como la mayor problemática y la desarticulación de las propuestas de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, nos vamos a organizar, vamos a trabajar todos como hablando para el mismo lado, con un eje fundamental y articulador, el proyecto de vida de los estudiantes. A partir de ahí nace Alcanzar los Sueños si se puede, desde orientación escolar se entrega un material de trabajo con los niños, de sexto a octavo, ahí hacemos proyección, ahí nos soltamos a soñar, ahí es donde cada uno de nuestros niños dicen qué quieren hacer en el futuro, cuál es su misión, cuál es su visión, cómo quieren que los recuerden y de noveno a once hacemos planeación, ahí vamos a ver cómo hacemos para cumplir esos sueños que tenemos. Organizamos digamos que como un currículo, un plan de estudios para la familia en donde partimos con la formación familiar desde la persona, desarrollar o fortalecer en los padres de familia habilidades como la asertividad, el manejo de emociones, la empatía, en conocimiento de las etapas del desarrollo de sus hijos para poder responder a las necesidades específicas de sus hijos y el tercer nivel pues ya trabaja sobre comunicación y proyecto de vida familiar y personal. Se enseñaron cómo educar a nuestros hijos de manera muy buena, de manera cautelosa y experiencia como pareja, experiencia de cómo manejar los sentimientos. Se ven beneficiados los 860 estudiantes de la institución educativa porque con todos ellos desde transición hasta once, todos ellos están trabajando en proyecto de vida.